Mientras más voten, mejor. Vamos a volver al tiro, está llegando a votar uno de sus contendores, Mario Desbordes. Vamos en un minuto con él y volvemos con Sebastián Sichel. Quizás en las antípodas de la política, pero que hemos mantenido una campaña de respeto transversal y creo que eso la gente lo valora. Necesitamos revitalizar las instituciones, la institucionalidad, y eso es muy importante para el Chile que viene. Necesitamos mostrar que las instituciones pueden lograr nuevamente la legitimidad que en algún momento se ha perdido. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas mientras caminamos? ¡Ganar! 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 La pelea que tenían antes tiene que ver con el trabajo. ¿Te gustas tú? ¿Hablemos? ¿Y va a correr? ¿Dónde en los cines? ¿Dónde en Chile va a correr? He llegado a ser ganado. He llegado a ser ganado. Hablemos después, ¿sí? Hay miles de voluntarios y eso. Estoy trabajando. Fernando, muy valiente. Y así el montaje duela, ¿no? Oye, oye. Que es ubicado el hombre. Sí, es que se desordenó un poco para llegar más. Algo pasó ahí, algo que no sabemos. Sí, bueno. Siempre organizado como otra especie de protocolo. Está más peleada la prensa que los candidatos. Bueno, un poco. De hecho, vamos a escuchar lo que dice Mario Desbordes, candidato de RN y el PRI. Camino aquí al liceo Rigoberto Fosna, aquí en la comunidad. Que en algún minuto inspiró durante todo el siglo XX a lo que era la derecha de esa época. No estamos inventando nada nuevo, quizás desde el punto de vista histórico, de raíz. Pero sí estamos conectando hoy día con estas derechas modernas, nuestros socios, nuestros amigos de la CDU alemana, del Partido Popular de España, con los que tenemos contacto y trabajo permanente. Mario, respecto a los dichos de Joaquín Ladín, que dice que él va a ser finalmente que va a llegar a la papeleta con Javier. ¿Qué parece esa soberbia? Es legítimo, por supuesto. Él siente que él va a ganar y está bien. Yo creo que voy a ganar yo. La gente en la calle me ha demostrado un cariño gigantesco y ese cariño yo lo agradezco. Realmente, mucho, mucho cariño, mucha actitud positiva de la ciudadanía y eso lo valoro. Espero ganar yo, por supuesto. ¿Qué es generalísimo? ¿Qué es lo que le quita el piso, por lo menos, incluso desde la directiva? ¿Eso no fue una gana señal o un golpe para usted en los últimos días de campaña? El presidente de Renovación Nacional, el senado Francisco Chaguán, que es mi amigo, que además siempre ha estado en este proyecto social cristiano también, me apoya, estuvo conmigo en las actividades. Y fíjese que yo no sé si el resultado de la elección de REN fue un problema o al final fue algo positivo, porque la gente en la calle siente que, oiga Mario, que a usted, cierto sector lo quiso bajar, cierto sector lo quiso charabar. ¿Usted lo da vuelta, creo usted? Mira, Frecia, yo creo que las encuestas que se equivocaron en el plebiscito, que se equivocaron en la elección de los constituyentes, que se equivocaron una otra vez, se van a equivocar de nuevo hoy día. En eso estoy tranquilo. Ahí estaba Mario Desbordes y sigue dando declaraciones. Camino ya a pocos minutos de que vaya a votar aquí en la comuna de Colínio.